Adam West, el famoso Batman de la televisión, dice que no está de acuerdo con algunos avisos televisivos que usan su personaje. El actor afirma que los Batman se parecen a él, por lo que decidió iniciar acciones judiciales contra las agencias de publicidad por 9 millones de dólares. Los anunciantes afirman haber comprado los derechos del personaje de historietas.